¿Qué es el espinal entrerriano? Realizamos junto con un equipo internacional una investigación en donde se pretendía evaluar el efecto de los diferentes componentes del paisaje del espinal entrerriano sobre las comunidades de abejas silvestres que se encontraban en nuestra región. Evaluamos cuatro agroecosistemas, sistemas agrícolas ganaderos, el espinal entrerriano, sistemas de usos mixtos donde están nuestros frutales y los sistemas forestales de la zona de Guajai. Dentro de estos sistemas encontramos un complejo de 25 hábitats diferentes que estaban comprendidos entre los suelos desnudos hasta silva en galería, frutales, diferentes estructuras de áreas naturales y pudimos ver que de forma consistente las abejas se encontraban ordenadas en función de la cantidad de recursos florales que había. Es decir que a medida que aumentaba la cantidad de flores dentro del sistema las comunidades eran más abundantes y diversas. Además encontramos sinergias con la diversidad de los componentes del paisaje. Es decir que a medida que aumentaba la diversidad de usos del suelo las comunidades de abejas eran más ricas, había más especies. En total encontramos 96 especies de abejas silvestres. ¿Qué quiere decir que sean silvestres? No estamos teniendo en cuenta la abeja melífera. Esto es muy importante ya que el 70% de los cultivos de importancia económica dependen directamente de la polinización para alguna buena formación de frutos y semillas. Por lo que es importante tener en cuenta a estos organismos como indicadores para mantener la resiliencia dentro de estos sistemas y conservar estos servicios ecosistémicos tan importantes.